Urgente, un estudiante muerto y dos heridos en una balacera. En la tranquila cooperativa Nogales y Sorieta de Buena Fe, Los Ríos, una aterradora balacera dejó como resultado un estudiante fallecido y dos jóvenes heridos. Todo comenzó la noche del martes, cuando un grupo de amigos se encontraba conversando al aire libre en una de las calles del sector. Repentinamente, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra abrieron fuego contra el grupo de jóvenes. El sonido ensordecedor de los disparos hizo que los vecinos se refugiaran en sus viviendas, mientras que los jóvenes reunidos corrieron desesperadamente en búsqueda de protección. Trágicamente, Ricardo Castro, de tan solo 18 años, quedó gravemente herido en el camino de piedras y perdió la vida en el mismo lugar, víctima de cinco impactos de bala en su tórax y cabeza. La violencia indiscriminada también alcanzó a dos personas más. Jolly Joel, de 11 años, sufrió heridas en dos dedos de sus pies y Adrián Hermogenes, de 21 años, logró sobrevivir a un disparo en la espalda y otros cuatro en sus piernas. Los agentes de la unidad de muertes violentas recogieron como evidencia en el lugar 15 vainas percutidas de calibre 9 milímetros y 6 de fusil 5.56, lo que indica la magnitud del ataque. Testigos del crimen informaron a las autoridades que, mientras Ricardo y sus amigos conversaban, dos hombres en una moto de color negro se acercaron a ellos. El copiloto descendió de la motocicleta y comenzó a disparar sin control, para luego desaparecer en las oscuras calles del sector. Los heridos fueron trasladados al subcentro de Buena Fe, mientras que los familiares de Ricardo, después de más de 40 minutos de angustia, accedieron a permitir que la policía llevara el cuerpo del joven fallecido a la morgue. Amigos cercanos de Ricardo lo describieron como un estudiante dedicado, tranquilo y sin enemigos. Creen firmemente que el crimen pudo haber sido una trágica equivocación. La policía ya se encuentra investigando el incidente para esclarecer los motivos detrás de esta muerte violenta. No te olvides de apoyarnos con un like para que YouTube pueda mostrar a más personas lo que realmente está sucediendo en Ecuador. Si deseas estar al tanto de las noticias más importantes y veraces de nuestro país, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización.